Para este miércoles 18 de septiembre, a partir de las 10 horas, está prevista la ceremonia especial preparada con motivo de cumplirse el 72º aniversario del combate de Panupali ocurrido en la nefasta invasión peruana el 18 de septiembre de 1941, batalla en la que nuestros soldados ecuatorianos cumplieron una misión histórica en defensa de la heredad territorial. El acto castrense es organizado por el grupo de caballería blindada número 4 Febres Cordero de la Avanzada, cuyo jefe es el teniente coronel de Estado Mayor Víctor Rocha Simón. Se cumplirá al pie del obelisco a los héroes de Panupali, monumento ubicado a pocos minutos de Piña. El alto jefe militar, en la invitación formulada al alcalde Josep Cueva González, tras destacar sobre las buenas relaciones en la coordinación interinstitucional que siempre mantienen en el trabajo conjunto a favor de la comunidad, señala que en el acto estarán presentes altos oficiales del ejército, voluntarios, concritos y servidores públicos que conforman dicho grupo de caballería y autoridades civiles y militares, como es de dominio público. Todos los años con este motivo, el personal castrense realiza un simulacro retrotrayendo las destrezas y valentía de nuestros soldados, cuando un escuadrón de caballería peruano invadió el territorio ecuatoriano adentrándose en el sector de Panupali, lugar donde fueron sometidas y tomadas prisioneras las fuerzas enemigas, ratificándose con ello una de las claras manifestaciones de lealtad de parte de las Fuerzas Armadas en defensa de la patria, lo que justifica dicha recordación.